Esto era lo que me temía. Null Sector está atacando ciudades de todo el mundo. Mapa del mundo iniciado. Aquí informaré de las amenazas globales. ¿Hay alguien ahí? Río está bajo ataque. Necesitamos ayuda. Winston, perdí su señal. ¡Nos invaden! Null Sector está en todas partes. Si alguien me está escuchando, necesitamos ayuda. ¡Nos contendré tanto como pueda! ¡Nos invaden! ¡Nos invaden! ¡Nos invaden! ¡Nos invaden! ¡Ja, ja, ja! ¿Estás bien? ¡Siempre! ¿Necesitas ayuda? ¡Abran paso! ¿Y qué opina Overwatch de la ciudad? ¡Es bonita! ¡Excepto por los robots asesinos! Lo sé, ¿verdad? Nadie quiere invitados indeseados. ¡Sí, son de lo peor! ¡Ajá! ¡Los jóvenes hablan mucho! Parece que está despejado. Oh, es muy pronto para celebrar. Esas cosas van a seguir viniendo. Hay que salir de aquí. Vamos, síganme. Esta es mi casa. Estaremos seguros por ahora. No tenemos mucho tiempo. Los civiles no podrán resistir más. Necesitamos un plan. Bueno, esa enorme nave ha estado lanzando robots desde que llegó aquí. Si la detenemos, podríamos salvar la ciudad. Muy bien. Volaremos hasta ahí. Destruiremos todo lo que se atraviese y los dejaremos fuera de combate. ¿Habla en serio? De hecho, nosotros tampoco sabemos. Hay que dividirnos para mantener ocupado en un sector y poner a salvo a los civiles. Que Echo traiga la nave. Los demás, hay trabajo por hacer. Subiremos a esa nave con nuestro amigo... Me llamo Lucio. Bienvenidos a Río. Escucharon a Reinhardt. Esa nave de mando es nuestro objetivo. Su nave puede recogernos cuando lleguemos a la playa. Y mientras, vamos a expulsar a Null Sector de estas calles. La nave de mando está al otro lado de la ciudad. Echo proporcionará apoyo aéreo. Echo está algo ocupada. Pilotearé la nave por ahora. ¿Acaso ella sabe volar? Tranquilos. Solo preocúpense por Null Sector. Te contactaremos. ¡Vamos! ¡Salvemos mi ciudad! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Qué curioso! ¡Ah, no! ¡Null Sector no puede estar en mi club! ¿Por qué no? ¿Quién está en el juego totalmente? Ni hoy, ni nunca. ¡No hay otra campaña en el juego de inmigración! ¡Ah! ¡Oh! Overwatch, ¡está defendiendo Río! ¿Entonces volvieron para quedarse? Eso creo. El mundo sí te necesita nuestra ayuda. ¡Y nosotros ayudaremos! ¡Incluso si nos arrestan! No sé. ¡El club de Lucio vive para vibrar otro día! ¡Vamos! ¡Hay que seguir avanzando! Abramos esa puerta y salvemos, Río. ¡Todos listos! ¡Ahí fuera es una zona de guerra! ¡Ahí! ¡La nave de mando está arriba! ¡Un sector nunca antes había avanzado una invasión de este calibre! ¡Vamos a subirnos a esa nave y derribarla! ¡Dax! ¡Esta era mi tienda de discos favorita! ¡Maldición! ¡Están destruyendo toda la ciudad! ¡No se podemos hacer algo al respecto! ¡Puede que tengamos un pequeño problema! ¡Pusieron estas barreras en toda la ciudad! ¡Dificultan poner a la gente a salvo! ¡Esos cables deberían llevarlos a una fuente de energía! ¡Wow! ¡¿Qué es eso?! ¡Wow! ¡¿Qué es eso?! ¡Parece alta tecnología! ¡Pero seguro podemos destruirla! ¡Sospecho que eso no! Veo otra fuente de energía en ese edificio. Fascinante. Parece que transfieren la magia desde el mundo que es una ventaja, pero ¿dónde? Averigüemoslo después de destruirlo. ¡Destruido! ¡Recuerzos enemigos a la vista! ¡Es un despegue vertical! ¿Dónde los tuyos? ¡Más bien, aguafiestas! ¡Necesito que me revivan! ¡Ayúdenme a eliminar este enemigo! ¡Necesito que me revivan! ¿Cómo es que están tan calmados? ¡Esto es una locura! Prefiero no exterminar mi preocupación. Pero esto es nuevo, ¿no? Un insecto no suele atacar a esta escala. ¿Verdad? No suele hacerlo. Me pregunto por qué volvió. ¡Encontré uno! ¡Ataquemos! ¡Relé destruido! ¡Esto es más fácil con la ayuda de Ops! ¡Ahí está la nave! ¡Ya casi llegamos, Luigi! ¡Ay, no! ¡Los polos de aterrizaje están incestados! ¡Despejen el área y aterrizaré la nave! ¡Estamos en eso! ¡Veamos si estos son tan conductivos como los ojos! ¡Discúlpenme! ¡Apuesto a que no hay playas como esta en la luna! ¡Cierto! ¡Nuestros laboratorios hidropónicos no eran tan pintorescos! ¡Qué curioso! ¡Qué curioso! ¡Qué curioso! ¡No se han quedado! ¡Hay más de... Allí arriba, algo está aterrizando. ¡Esa cosa es enorme! Y tiene una gran artillería a todo lo que es limitado. Esos son todos. Brigitte, estás libre para aterrizar. Voy para allá. Es curioso. Creo que ya está en mi cobra. Lina, hay espacio para un acopiloto si quieres darme consejos. Tenemos que entrar a esa nave de mando. Veré qué puedo hacer. Lo siento. Lo siento. ¡Así es genial, Brigitte! ¡Vos con todo! ¡Prepárense! ¿Lo logramos? Digo, ¡lo logramos! Eres la mejor, Brigitte. ¡Vamos! ¡Tenemos que irnos! Llevo a irme. Llámame cuando necesiten que los lleve a casa. Considerando las circunstancias, eso podría haber perdido la capacidad de poder. ¡Soy un superman! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Cuál es el plan para derribar esta cosa? Estamos en eso. ¿Es en serio? Oye, nosotros siempre lo resolvemos. Al final... ¿Alguna pista por aquí? Tal vez esa ola no está por... ¡Wow! Esta nave es enorme. El reactor principal estará en esa habitación. Si logramos desactivarlo, quizá podamos derribar la nave. ¿Qué estamos esperando? ¡Vamos! ¡Rachos! ¡Esos son muchos robots de guerra! Con más razón hay que derribar esta nave. ¿Y qué hay sobre este control a estos drones y todas las otras naves? Eso es un asunto preocupante. ¡No se desconcentren! ¡No queremos perder a nadie más! ¡Me dieron! ¡Todavía no ha llegado a tu hora! ¡Gracias! ¿Les zumban los oídos? No sé si le gusta como se ve. ¡Trajeron las unidades de artillería! Supongo que puede haber sido peor. Al menos los gigantes. ¡No un efecto revolucion! ¡La nave debe estar llena de esas cosas! ¡Hasta que los acabemos! ¡No! ¡La viva de producción con golpe! ¡Wilton! ¡Te estás desconcentrando! Perdón, solo busco fallas estructurales. ¿Para qué? Estos ataques están atendiendo en todo el mundo. Necesitaremos toda la voluntad que tenemos. ¡Otra unidad de artillería! Este proyector de barrera está resultando inútil. ¡La unidad de artillería nos está disparando! ¡Ya está! ¿Ese es el reactor? Es un relé enorme. Esta tecnología parece ser omnipresente en el arsenal de Conceptor. ¿Dolvaremos la nave si lo destruimos? Supongo, pero... hay una forma de averiguarlo. ¿Qué fue eso? ¡Ese es el reactor de avance! ¡Le decimos unidades de choque! ¡Adivina por qué! Creo que todo es el desigual de la zona. ¡Sí! ¡Sí! ¡Unidad de choque! ¡Uévanse! ¡No! ¿Qué pasó? ¡Ya no podemos hacerle daño! ¡Activó una especie de campo de fuerza! ¡Tal vez podrán testar! ¡Ajá! ¡El relé deshabilitó su campo de fuerza! ¡No puedo creer que funcionara! ¡Dispárenle a la unidad de choque! ¡Cuidado! Su campo después se regresó. ¡Rápido! Haga que choque con el relé. ¡Estás ganando! ¡Nos falta personal! ¡La unión de chocos vulnerable! ¡Aquí, ahora! ¡Otra vez es invencible! ¡No tenemos que hacer que todo se va a perder! ¡Ahí! ¡Su campo de fuerza está destruido! ¡Es nuestra oportunidad! ¡Eliminen a la unidad de chocos! ¡No creo que vuelva a levantarse! ¡Basta de perder tiempo! ¡Destruyan el relé! Creo que con eso basta Tenemos que regresar a Langar antes de que toda la nave comience ¡Rápido! ¡Qué despiste! ¡La nave se está desmoronando! ¡Necesitamos que traigas la nave! ¡Iré hacia allá! ¡Solo deseprisa! ¡Como se viene abajo! ¡Eso estuvo increíble! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Hagan fila, querido! ¡Lucio! ¡Apresúrate! ¡Ahora qué? Las puertas no se abren ¡Van a tener que saltar! ¡Ya lo oyeron! ¡Muévanse! ¡Ve! ¡Te alcanzaré pronto! ¡Lúcia! ¡Lo tenemos! ¡Vamos! Parece que Null Sector se retira de río. Las fuerzas terrestres eliminarán a los que quedan. ¡Lúcia! ¡Lo hiciste excelente! ¡Guau! ¡Vaya viniendo de ti! Gracias. Odio interrumpir el momento, pero recibí reportes de más ataques en otras ciudades. Oigan, si van a detener a Null Sector, me gustaría ayudar. ¡Bienvenido a bordo! ¡Miren a este equipo! ¡Nos va a ir muy bien! ¡Guau! ¡El Observatorio Gibraltar! ¡Esto es irreal! Digo, solo piensen en todas las personas que estuvieron aquí. El Comandante Morrison. Corporal Lindholm. El gran Reinhard Wilhelm. Ay, por favor, no lo alientes. No puedo creer que la ONU haya cancelado Overwatch. ¿Y dónde están los demás? Ah, no hay más. Bueno, no exactamente. Me alegra verlos a todos. ¡Casi ti! Sí, perdón por tardar, pero teníamos que reclutar gente. Debido a las circunstancias, pensamos que les serviría un poco de potencia de fuego. ¿Esto es un poco? Es más que suficiente para detener a Null Sector. Y golpearlos hasta hacerlos pedazos. ¡Sí, ella entiende! Creo que ustedes necesitarán más sanación. Diría que nuestras oportunidades contra Null Sector aumentaron. Si lo que buscan es pelear, hay que darles lo que quieren. Concuerdo, pero debemos ser inteligentes. La fuerza de Null Sector es muy grande para luchar de frente. Necesitamos un enfoque táctico. ¿Táctico? Si de verdad vamos a hacer esto, aún nos hace falta cierta persona. No. 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 No.